Me llamo Alice. Correr. Matar. Así ha sido toda mi vida. Parecía que la saga había terminado, pero Resident Evil volverá a la gran pantalla con hasta seis películas más. La saga protagonizada por Mila Jovovich decía adiós con el estreno de Resident Evil, el capítulo final, el año pasado. Pero la productora Constantine Films ha confirmado que el mundo zombi volverá a nuestras vidas. Un reboot que todo parece apuntar que llegará más pronto que tarde. Sin embargo, no se ha revelado quién dirigirá el proyecto ni qué actores formarán el reparto, pero se han confirmado que ya están trabajando en el remake. El último film de la franquicia de zombies Resident Evil, el capítulo final, amasó más de 312 millones de dólares en la taquilla mundial. La saga, que comenzó en 2002, ha recaudado con todas sus películas más de mil millones de dólares, una cifra que la coronan como la producción de terror más exitosa en la historia cinematográfica europea. Junto a las noticias del remake se suma el estreno de Resident Evil Vendetta, una película de animación que también se basa en los videojuegos y que se estrenará el 27 de mayo en Japón, aunque todavía no cuenta con fecha de estreno en Europa.